Desde el pasado lunes los trabajadores que vienen a Alhama a trabajar al Parque Industrial de Alhama desde Murcia disponen de un económico servicio de autobús. Industria Alhama ha firmado un acuerdo con la empresa Interbus. El Parque Industrial de Alhama tiene desde esta semana un servicio de autobús para los trabajadores que se desplazan desde Murcia hasta nuestro polígono. El objetivo de este nuevo servicio es facilitar la movilidad de los trabajadores del Parque Industrial y favorecer la incorporación a los puestos de trabajo que ofertan las empresas que allí están asentadas, de trabajadores de otros municipios. Algo necesario tras la continua creación de nuevos puestos de trabajo generados por la avenida de empresas referentes de la región a nuestro Parque Industrial. Igor González es el coordinador de este servicio que pone en marcha Industrial Hama. Es una iniciativa que parte por las peticiones de los empresarios y de los trabajadores del Parque Industrial de Alhama. Y la empresa Interbus propuso dar ese tipo de servicio y desde Industria Hama lo que se ha hecho es ver cómo se facilita que la compañía pueda dar este tipo de servicio. Pues es un poco un servicio muy profesionalizado porque está pensado para que sea desde Murcia al Parque Industrial de Alhama e incluso después llegará hasta Mazarrón. El objetivo es adaptarse a todos los horarios de las empresas, que los trabajadores puedan tener siempre cerca el autobús para poder descansar lo máximo posible y esa es una de las partes más importantes del servicio. Va a partir desde los 3 euros el billete convencional, dos euros y medio ida y vuelta y habrá bonos que se irán adaptando a las necesidades de los trabajadores. Aún así, Industria Hama y parte de las empresas con las que estamos contratando en Industria Hama estamos llegando a acuerdos para ver de qué manera podemos facilitar, potenciar y ayudar en lo que es el coste del viaje. El objetivo prioritariamente es que Industria Hama pueda tener servicios de valor añadido que poco a poco un área industrial como el que tenemos en Alhama de Murcia, con empresas con el poder y la tecnología que hay en el Parque Industrial de Alhama, dotarlas de diferentes servicios, prioritariamente la comunicación, que aunque las personas de Alhama de Murcia lo tienen muy cerca, hay muchas personas que tienen que trasladarse desde bastante lejos de Alhama y eso facilita que pueda haber un mercado laboral competitivo desde el punto de vista de que se puedan conseguir buenas competencias y que los empresarios puedan contratar fácilmente. Las comunicaciones por autobús es una de ellas. Los servicios que van a haber dentro del autobús van a ser vanguardistas. De hecho, se va a poner en marcha un sistema de impresión invisible al ojo humano. Único. ¿Qué te explica eso? Es una tecnología que permite que no haya fraude cuando enseñas el billete. Está personalizado. Una vez que lo lees desde un móvil, que lo único que tienes que hacer es escanear como si fuera un código convencional, lo que le aparece a la persona es diferentes servicios, poder comunicar directamente con la empresa que, por ejemplo, la empresa de autobús, si quiere hacer algún servicio adicional, no tienen que andar pagando ni sacando dinero. Es decir, se van a ir poniendo tecnologías que faciliten y que estén a la altura de las empresas que hay en Alhama de Murcia, en el Parque Industrial de Alhama. Y en este caso, esta tecnología es a nivel mundial de las... apenas existe el... Pues se ha puesto esta semana y hemos empezado con unas rutas que llegan a las ocho de la mañana, un poquito antes, después también a las dos, después también para recoger a las personas que han entrado en ese turno, y poco a poco estamos adaptando los horarios para que realmente, pues, desde incluso el condado de Alhama, puedan acercarse al Parque Industrial de Alhama. El objetivo es ambicioso, es que realmente podamos tener una muy buena comunicación. Después también lo incorporaremos a lo que es el pueblo, que en este sentido todavía no tiene una conexión, pero vamos, hay interés por parte de todas las administraciones de poder concatenar todo este tipo de horarios, de servicios. Lo que ocurre es que hemos empezado en esta semana y ahora todavía estamos viendo cuál es la mejor opción, pero siempre será la que se necesite.